¡Suscríbete al canal! Y mostrándonos en el canal Vamos a dar caña Viajando a Dayteirimos Sacred Town Empezamos así directamente Sin tutorial ni nada Sacred Town Vale, se ha llenado de monstruos Estás listo para la batalla Vale Tienes vida Supongo que esto es maná O experiencia Tira para adelante Creo que es un juego muy sencillo de jugar ¿Vale? Encuentro 45 de vida, 15 Robo una carta A ver Las cartas cargan El ataque Intenta derrotar al enemigo En la carga esta, ¿no? De ataques El dealer contiene cartas De entre 1 y 6 Vale Apunto a tener 12 ¿Un segundo? Perdón, que me están llamando Presiona Stand Para acabar tu turno Ganas por 2 La diferencia entre tu... ¿Cómo? Le pego 2 Atácale para bajar sus puntos de vida ¿Vale? Y cargo una barra aquí Sigue jugando cartas del dealer 6 El 5 Yo 5 O sea, ¿puedo plantarme? ¿O puedo cargarlo? Dice Eh... Sacar ahora puede ser muy peligroso Plántate ¿Qué es esto? Como un... Esto es como un blackjack Tengo aquí esto cargado Vale, los enemigos se plantarán En la era roja Yo puedo jugármela, ¿no? ¿Entiendes? Ganas con 3 O sea, si lo llenas todo Ganas un ataque más Y encima crítico Vale Me está gustando lo que estoy viendo Pero... Parece una especie de blackjack, ¿no? Pergamino de luz Instantáneamente hace 12 puntos de daño sagrado Fichitas Nivel 1 Encuentro Puedes jugar cartas de la mano en cualquier momento, ¿no? Jugar Vale Tu mano se restock en cada ronda A ver 1 Vale, yo debería plantarme ahí, ¿no? Gano yo Vale, vale Lo voy entendiendo ¿Y esto qué es, tío? Vale Ah, energía para jugar las cartas El coche está aquí abajo ¿Y esto qué hace? ¿Cómo lo puedo ver? Dice Algunas cartas se ponen en cola Y se jugarán Tendrán efectos después Añade un strike extra Que inflige sangrado por dos turnos Hostia, qué guapo, tío Vale, un 6 Me planto, ¿no? Y sigo ganando yo El extra Los puntos de energía se ganan después de atacar al oponente Esto que me da Más un... Más uno, ¿qué? Ah, más uno de esto Vale Vale, si saco un 6, ¿qué pasa? Vale Está aquí flipas Está aquí flipas El concepto Vale, esto supongo que es dinero para la tienda O algo de eso 24 Y subes de nivel también, ¿eh? Vale, otro Goomba de esto Una polla Tiene forma de polla, loco Mi coleguino juega Energy Soak Tu oponente ¿Oponen luz? Vale, me quita toda la energía Qué hijo de puta eres Vale, encima Me saco un 6 El perro También puede ser crítico Estoy en la shit ¿Y si hago esto? ¿Y si hago esto? Mi poder de ataque es menor que el del oponente Pero ser golpeado ahora Tiene un... ¿Cómo? Sería muy risky, ¿no? Me puedo defender Me defiendo de uno, ¿no? Ah, me defiendo general Un 6 Él se ha sobrepasado Ah, si él pierde por sobrecarga Me añade ataques extra a mí Pero mantiene la sobrecarga Para el siguiente turno Vale, puede sobrecargarse ¿Me la juego? Vale, he ganado, ¿no? Coño, 2 de vida Vale, puedo matarle, ¿no? Qué guapo, tío Hasta que flipas Mi nombre es Rufus Postrate Gracias por... Cuidar de esas mascotas Porque sí El Sacred Town ha sido destruido por Groot El Rey de los Cyclopeans El Ojo de Cronos He usado, no sé qué En los slots Me suena, polla Debes restaurar el equilibrio, vale Click the ship to enleast a night ¿Qué hay que hacer aquí? El Ojo de Cronos Reclutar un nuevo caballero Un nuevo luchador Vale, el caballero empezará Con estas cartas Hace 3 de daño Con armas a melee O sea, tiene más daño Con armas a melee Y puede empezar Con diferentes perks O sea, ahora mismo tengo Esto, Shield Beater Usar un escudo Garantiza un bloqueo extra Y le da... Y si tienes un escudo equipado Te da otra más Y esto Ganas 10% más de experiencia Y esta es mi mano, ¿no? Vale, veamos Una rusita más Ok Avance estilos Ley de Spy No me gusta Sabemos la localización De la pirámide del caos Donde se encuentra El Ojo de Cronos Único camino No sé qué Ok Verenia Verenia, Luxania ¿Qué diferencia hay? Amenazas Normal Naturaleza Mecanoides Sin misiones secundarias Nunca completado Vamos para acá Hagamos esta elección A ver Viajando a Verenia Finger Valley Ok Calma Vale ¿Dónde puedo ver mi equipamiento? Aquí Mis cartas Sucker Punch 10 de energía No sé qué Ok Los perks No tengo misiones Vámonos Un lugar precioso Me da igual Vale Una babosa, ¿no? Ya luché contra este Slimu ¿Esto qué es? Hasta la siguiente ronda Las cartas equipadas Son gratis Hace 5 daños instantáneamente Tu oponente Estará confuso Para el resto de la round Añade un valor Entre 1 y 3 A tu ataque Y añade más 1 al ataque Vale ¡Tus muertos! Él se planta Le gano yo ¡Ah! Vale La cantidad de ataques Que añades Es la cantidad Que sobrepasa Lo suyo ¿Qué hijo de puta? Vale Algo así Te gano, ¿no? Un solo ataque Vale Lo pillo Lo pillo Lo pillo Cofrecito Casi subo de nivel Izquierda o derecha ¿Izquierda? Toma Esto es una carta de equipamiento Vale Se equipará cuando la recojas Puede darte bonus pasivos Y tener efectos activos Cuando se juegan Puedes tener una sola carta De cada tipo Por ejemplo No puedes llevar Dos chaquetas a la vez Ok Vale De 0 a 1 Esto es un guante, ¿no? Añade un crítico Que inflige poción Ok O sea Me imagino que cuando hago Un crítico Esto añade uno más Que además envenena Next Vale, una polla de estas Ok Descartar ¿Por qué quiero descartar? Ah, descartar Te da inmediatamente otra Ok Así que de daño Tu oponente Se vuelve un balancer Cuando roba la siguiente carta Duplica el valor Es por Cloud Por las siguientes Tres rondas El oponente recibe Cinco de daño Cada vez que juega Una carta de su mano No puedo jugar nada Aquí, ¿no? Bueno ¿Qué son estas cartas, tío? Me cago en la puta Me la quería jugar, ¿eh? Me tiene que haber defendido ¿No? Fungal Infection El oponente se vuelve infectado Por tres turnos Me cago en Dios ¿Pero este tío, loco? Recibo Recibo Vale, recibo daño Pero le gano Ha sido pochete Pero oye Uh, mira Los guantes esos, ¿no? Por favor Puedo dejar de sacar unos Dos Le gano, le gano Vale, quiero ver ¿Qué pasa cuando subo de nivel? Ya puedo jugar cartas Sigo con esto Chúpate esa, perro Sigo ganando Pero le gano todo el rato por uno, ¿eh? Por muy poco Vale, ya puedo jugar De aquí ¿Qué es esto? No puedes jugar cartas de la mano Le gano Ahora lo que haga le gano Hostia, le meto una paliza ahora Vale, subiré nivel, ¿no? Gano un ataque más Y gané más de vida Uno más de melee Y cinco más de vida Vale, 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 vale Barajar Precio esto, ¿no? Un perk Ganas tres puntos de vida máxima Cada vez que ganes un nivel Aumenta tu daño de ranked Nah Y me cura entero Me mola esto, ¿eh? Vale, esto muestra todo lo que hace el enemigo, ¿no? Armadura Vale Es débil al daño oscuro Pero fuerte contra el daño sagrado El ataque a dos es límite de diez No puede ser crítico Si siempre sobre... Vale Un balance Esto es que duplica el valor de sus cartas ¿No? Ganas diez EP Hace dieciséis de daño Tu oponente gana diez Eso sí gana la tirada, ¿no? Con eso no me puede ganar la tirada nunca Le gano por tres El pan y se te ha dado bestia ¿Esto qué coño es? Resetea en la carga del oponente a cero O sea, la carga de ataque Si ganas la ronda, ganas un strike extra Estoy roto, ¿no? ¿Y esto? Cada strike Te cura cuatro de vida Y si es crítico, cinco Ganados de armadura Para el resto de la batalla Vale, la armadura ¿Qué es lo que hace? ¿Anula un ataque? ¿Si hago esto? Ah, que se añadió un strike Creí que era un ataque, coño Vale, he ganado por uno No ¿La armadura reduce el daño? ¿O es que anula un ataque? Modificadores cuestan uno menos para jugarse Uno de tal y cinco de tal Reduce el daño de rank en cinco por ciento Observa un punto de daño cada vez que recibas daño Vale, la armadura reduce un puntito el daño que recibes Ok ¿Un boss? Coño, que susto Hit, whiz, no sé qué Vale Las garras da... Añade un crítico Twin blaze Hace catorce daño de quemadura Y otros catorce Si el oponente está ardiendo O está en llamas Puedo evitar Esto ocurre si gana la batalla Vale, pero es imposible que gane si hago esto Le gano por dos Uy, que poco daño le hago, ¿no? Le echo muy poquito Ah, recibe la mitad de daño de ataques normales Pero el doble de ataques helados Ya gané, ¿no? Añade un crítico con las garras Tío, me está molando muchísimo el juego A... Un dos No puedes ganarme Encima te metí una paliza Este que es feliz, te ha envenenado, ¿eh? Hace seis de daño Puedo hacer esto y esto Ah, claro Recibe daño Es verdad Se ha duplicado su... Su cuatro Y ha perdido Ok Aquí tiene que haber algo, ¿no? Un coprecito Mercadero o algo, ¿no? A ver, ¿la tienda? Uno de armadura 30% de... ¿Qué es esto? Ah, mejor un 30% de mi daño crítico ¿Qué más tienes? Esto me da uno de ataque y dos de defensa Estas botas, uno de ataque también Brazalete Es un ataque y una defensa 125 Tengo que comprarme esto, ¿eh? Equipado Adiós Gergus Líder de los Freebots Ah, esto es un boss, ¿no? ¿Qué es este? ¿Qué no sé qué? Vale, otra forma de vida Esta cosa se me aburre Vale, pues te voy a meter una paliza Por espabilado Hostia, tiene un medidor como yo, ¿eh? Uf, gana 10 HP Hace 20 daños, supongo... Vale, esto sí gana, ¿no? Voy a sumar uno más Voy a poner esto también Empate Vale, en empate no pasa nada, ¿no? ¿Esto qué es? Otra vez la bomba, esa ¡Jódete! Tiene mucha vida este pavo Eso no puedo jugarlo, ¿no? Hermano, esto es un puto Blackjack, ¿eh? A mí que no me jodan Me la juego O sea, el factor habilidad aquí es importante Para saber qué cartas jugar En qué momento jugar La energía, etcétera, etcétera, etcétera Pero la importancia de la suerte es gigante Mira, se la puedo liar muchísimo ahora, ¿eh? Añade dos ataques extra Vale, te estás calentando Te estás calentando Uf, la que te voy a dar ¡No! Lo reseteé a todo a cero ¡Qué perro! Se ha pasado ¡Jódete! Y se lo ha hecho a sí mismo, ¿eh? Ese ataque Vale, uno Dame un cinco ¡Uuuh! ¡La que te voy a dar! Un super strike Hace más daño Ignora armadura ¡Qué paliza le estoy dando! ¡No tiene sentido! ¡No! ¡Qué mala suerte! Un seis ahí, de verdad Estos son cartas de equipo Pero no tengo ninguna, ¿no? Ah, sí, tengo esta Vale Reseteé a todo ¡Qué cabronazo, tío! Dos Me juego esto Bien Jódete, cabrón Le gano ya, ¿no? ¡Tío! Boss Slayer Beat any boss Me han dado un logro, ¿eh? Pero esto es un ataque a distancia No me vale Comparar Nah Me quedo con esta, ¿eh? Evidentemente Mi personaje es melee ¿Y me ha dado? Has encontrado la llave del caos, ¿no? Y subo de nivel Cinco energías Cinco de vida Vale ¿Puedes mejorar una carta? Ganas dos puntos extra No, ganas dos strikes extra Si ganas Cinco, ocho Nah, venga a la mesa Esto es ranked, creo Los críticos hacen tres daños extra Me la quedo De vuelta a la nave, ¿no? ¡Qué juega ral! Amenazas Mecanoides No sé qué Vale, pero gente Tengo que dejarlo por aquí Me gustaría jugar un poco más Pero bueno, hemos visto ya el juego Y digo Tengo que dejarlo por aquí Me gustaría ver un poco más Pero tengo que salir, ¿vale? Tengo que salir ya Y... No me da tiempo, tío Tengo que salir ya Pero oye ¿Podemos hacer una serie en el canal secundario? ¿Os apetece? ¿Hacemos una serie en el canal secundario? Me ha gustado muchísimo Voy a subir otro vídeo Si estás viendo este Seguramente hay otro vídeo más ¿Vale? Ya he publicado en el canal secundario Porque me ha encantado Haré una serie allí Así que nada Echad un vistacito Está en la descripción Y dejad un pedazo de like Chao Chau 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 Gracias por ver el video.